¿Quién es quién entre los genios? ¿Quién es quién entre los genios? ¿Quién es quién entre los genios? Dedujo la existencia del viento solar al observar la fuerza que repelía el cometa Halle durante su regreso a la Tierra en 1835. Compartió la astronomía con estudios de química sobre la impresión de imágenes y acuñó palabras como positivo y negativo. Su trabajo fue decisivo para el desarrollo posterior de la fotografía. En 1845, siguiendo en parte sus técnicas, los físicos franceses Louis Fissiao y Léon Fouquet realizaron la primera imagen fotográfica del Sol, en la que se aprecian claramente las manchas solares. Fue presidente de la Sociedad Real Astronómica en 1848, nombrado Sir en 1831 y en 1850 Varong. ¿Sabes qué? ¿Sabes quién es? ¿Sabes quién es? ¡Gracias!